El primer recuerdo que tengo de cuando era pequeña y pensar que quería ser de mayor fue el ser trapecista y azafata de vuelo. En realidad yo no recuerdo que quería ser de pequeña. Sí que me acuerdo, por ejemplo, yo soy de pueblo y solíamos bajar a jugar a la calle y sí recuerdo que una amiga mía y yo solíamos bajar con un atlas que tenía en casa y que en las primeras páginas del atlas había unos mapas del cielo y jugábamos a intentar buscar las constelaciones que se veían desde mi pueblo. Cuando era pequeña quería ser profesora. Me imagino que era porque era el único referente de trabajo femenino que tenía en mi día a día. Mis profesoras eran mujeres y da la casualidad que en mi casa también mi madre era profesora. Pequeñita no lo tenía claro. Lo que sí era cierto es que era una niña muy inquieta, traviesa y revueltosa y muy curiosa. Y también me gustaba pintar mucho. Después de terminar el colegio, ya en el instituto, empecé a orientarme hacia las ciencias puras, que fue de hecho lo que elegí, porque me gustaban mucho las matemáticas, el dibujo técnico, la química, la física. En ese punto además estaba fascinada por la aviación, con lo cual decidí marcharme a Madrid a estudiar ingeniería aeronáutica. Aquello no salió muy bien y entonces cuando regresé a Tenerife, que es de donde soy, decidí estudiar física. Era pues lo que vi que era más aproximado a mis intereses originales. Pues me encantó porque veía realmente la practicidad de lo que estabas estudiando y me gustó muchísimo, disfruté mucho estudiando. Cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, yo tampoco lo tenía muy claro. Sí que sabía que quería hacer algo de ciencias y técnico. Me gustaba las matemáticas, me gustaba la física, me gustaba el reto de resolver problemas, el dibujo técnico me gustaba. Y estuve dudando pues entre una arquitectura, una ingeniería y al final pues me quedé con físicas para luego hacer astrofísica. Me encantaba la física, me encantaba, me encantaba. Tuve una profesora en séptimo DGB que me hizo ver la física de una manera diferente y ya se me había quitado un poco la idea de ser profesora. Entonces busqué aquellas carreras donde tuvieran muchísima aplicación la física y encontré ingeniería. Entonces estudié ingeniería industrial. En ningún momento me planteé esto en una carrera de chico o en una carrera de chica. Si tomé conciencia un poco de la situación real en mi primer día de clase. Que bueno, llegué, me senté y pues eso, solo entraban chicos. Luego me especialicé en ingeniería mecánica y posteriormente hice el doctorado en ingeniería energética. En séptimo DGB empecé a tener muy buenos profesores y realmente fue muy bonito porque me despertó muchísima curiosidad e iba con entusiasmo a clase. Cuando estaba en segundo debut cayó en mis manos el libro de los tres primeros minutos del universo y eso fue definitivo. Me encantó ese libro, lo devoré. Las cosas no fueron tan sencillas, las circunstancias en aquella época no eran, facilitaban la incorporación de la mujer y más ciudadanía en niños. Había una mentalidad. Estaba clarísimo que ha ido cambiando afortunadamente. Actualmente trabajo en el departamento de óptica del Instituto Astrofísica de Canarias en el montaje, integración, alineado óptico y verificación de componentes y subsistemas ópticos del instrumento GTCAO, que es un instrumento de óptica adaptativa para el telescopio de 10 metros GTC. Mi especialidad es el medio interestelar y las galaxias. Aquí, hoy en día, en el IAC, mi trabajo se enmarca en el contexto del proyecto Harmony. Es un instrumento que está en construcción y que irá en el futuro ELT. Trabajo en dos vertientes. Por una parte, fabricamos datos ficticios similares a los que se obtendrán con ese telescopio y los analizamos. Y la otra vertiente es realizar ciencia preparatoria que nos va a permitir explotar mejor los datos de este instrumento una vez esté funcionando. Después de terminar mis estudios universitarios, comencé en el mundo laboral trabajando en la construcción. Posteriormente, ya llegué aquí al Instituto de Astrofísica de Canarias y, en paralelo, daba clases en la universidad en Ingeniería Mecánica. Actualmente, estoy liderando un proyecto de desarrollo tecnológico junto con la ESO. Se trata de un proyecto de criostatos de flujo continuo y la idea es que el Instituto adquiera una alta experiencia en el desarrollo de este tipo de criostatos. Me licencié en la laguna. Hice los cursos de doctorado cuando estaba dando clases secundarias y con cuatro hijos en física molecular y con implicaciones astrofísicas. En el estudio de la obtención de los espectros de los fulerenos, que eran unas moléculas que fueron descubiertas en 1985. En julio de 2003 empecé a trabajar en el astrofísico para el satélite Herschel, pero ya empecé a seguir desarrollando la caracterización de las moléculas carbonáceas, tanto de forma teórica, en laboratorio y observacional. Son moléculas básicas en nuestra vida. Y cuando empecé a trabajar con el satélite Euclid, empecé a buscar métodos para poder buscar galaxias submilimétricas ultra brillantes que pudiéramos caracterizar y que estuvieran muy lejanas para ver la evolución del carbono con el tiempo en nuestro universo. Gracias por ver el video.